Ahí, hablando como ciudadanos y vecinos de nuestro municipio, creemos que realmente nuestro municipio está estancado. No podemos decir que disfrutamos de algo que realmente, digamos, bueno, gracias a nuestras autoridades que pusieron el Congreso y el Presidente Colón, porque estamos completamente estancados. No sé realmente qué sería de los fondos del 12% constitucional y igual más. Solo si usted se recorre la ruta, solo miramos obras de infraestructura, pero solo dice Consejo de Desarrollo, Gobierno de Guatemala, Departamento del Petén. Pero no tenemos obras de infraestructura que la municipalidad haya echado a andar, ¿verdad? Estamos ahí completamente parados. Lo que se dice que el alcalde es el mejor alcalde ejecutor del Departamento del Petén, eso es falso. Falso, completamente falso, que la gente no se lo crea. Eso es una propaganda política en verbo, ¿verdad? Pero que el mismo pueblo se da cuenta y queremos que esto lo sepan todos los municipios de que él no es un buen ejecutor ni un buen administrador de la plata que llega para el pueblo. ¿Hay malestar por parte de los vecinos porque no se ha avanzado en el municipio? El 100% es un malestar. Un malestar, yo he caminado, ya he pasado por tres veces por cada comunidad en donde la gente se ha manifestado. Incluso hay comunidades que él no puede entrar. La gente ya no lo quiere ver ahí. Todo lo que existe de propaganda, como quien dice a mi nombre y todo, él ahí está diciendo que es el mejor ejecutor a nivel del departamento que tengo. Falso. Mire, yo fui en 1996, 2000, yo fui el presidente de los alcaldes por dos años, del 98 y el 99. Y sacamos del abandono al municipio de la libertad, que estaba completamente abandonado. ¿De dónde arrancó la libertad con ese apogeo de estructura y de comercio y todo? Felicitamos hoy a Gustavo Díaz, Gustavo Díaz ha sido un buen ejecutor. Pero, la verdad, ahora viene mucha plata. En ese tiempo era una municipalidad pobre. Yo recuerdo que en el primer mes a los municipales, Darol de Hernández empezó 10.000 locales para volver a pagar. No había bonos ni para pagar a los municipales. Ahora hay mucho dinero. Y el alcalde que no trabaja, pues es merecido que no le den el voto para una reintegración de nuevo con un candidato como alcalde. ¿Es una reelección? ¿Existe falta de gestión municipal o parte de gestión? Mucha falta de gestión. No sé qué ha pasado. No quiero significarlo porque lo vamos a ver el día que nosotros lo recibimos. El 15 de enero le vamos a recibir nosotros. Vamos a recibir. El ciudadano René no saldría. Ha recibido muchas ofertas para participar en distintos partidos políticos. Si participaría, ¿por qué lo haría? Y si no participaría, ¿por qué no participar? Estamos pensando participar. Estamos ahí desde hace dos años organizándonos. No estamos seguros de estaríamos con un comité cívico o nos vamos a decir que un partido. No tenemos ahorita un símbolo prácticamente. Pero ya estamos viendo las formas porque muchos partidos están saliendo demasiado sucios. Y ahora estamos muy preocupados. Yo creo que un comité cívico sería saludable. O posiblemente en un partido nuevo. Otra de las quejas que existe en el municipio es que vecinos se han quejado porque no están atendidos por el actual alcalde municipal. Bueno, miren, las personas de nuestro municipio han recibido un revés. Han recibido un revés en donde nuestro pueblo no es bienvenido a la municipalidad. Ellos lo que dicen, bueno, no nos puso el pueblo. El problema es que se está manejando el dinero del pueblo. Entonces, ¿qué tiene que dar un alcalde? Obras de infraestructura, obras sociales, ponerle buena cara a la gente. Una bienvenida a la municipalidad.